y yo por acá de nuevo una vez más en a lo que vinimos este cuerpo responde al nombre de nicanor zapata que siempre le da gracias a dios que lo mantiene en pie vivo y respirando en el día de hoy tengo un vídeo súper espectacular uno de mis favoritos porque le arreglé la casita a una seguidora con la ayuda de otra seguidora obviamente me contactaron para que fueran a su casa y sin fines de lucro le pusimos la casa súper espectacular en este vídeo te voy a mostrar un poco los lugares donde compro las pocas veces que compro cabe señalar y los precios de la tela los tipos de tela que tenemos firmar un pequeño tour rápidamente por mi área en donde yo como decimos aquí en santo domingo y usamos color estampado ella nunca ha usado color estampado yo le pregunté y la dejó a mi opción y le hicimos un trabajo súper bellísimo así es que en el día de hoy tenemos el vídeo preparado totalmente restauramos una silla hicimos cojines hicimos pues uno uno cubre la para cubrir la parte de acá de los muebles en fin todo un espectáculo así es que ya me acuerde respire y dígale que al aire a lo que vinimos ya tiene un nuevo vídeo y nunca se olviden acérquense a dios que todavía hay tiempo y vamos a lo que vinimos esta es la sala comedor en cuestión por ahora estaremos solos estableciendo la sala y luego vendremos por el comedor aquí tenemos el sofá que es la pieza principal con unos almohadones trasero bastante de prolijo el cual estaremos rellenando estas butacas se ven muy muy bien pero en el desarrollo del vídeo verán el gran problema que tienen y como lo resolveremos quiere saber el vídeo para que usted no cometa el mismo error mirando a la cámara doy aviso de que estamos en el departamento de tela aquí les muestro lo que es un tercio pelo en diferentes tonalidades ya sean fuertes o débil y como usted lo quiera aquí están todos en pantalla los precios acá tenemos un algodón hermosisimo el cual pretendemos utilizar para las cortinas más o menos con esto pretendemos quedarnos y comparamos cómo se ve los colores juntos para nuestro trabajito acá la medición de la tela para el mismo utilizamos 15 yardas que son aproximadamente 14 metros esta es una de mis partes favoritas estoy acá haciendo las canaletas para las cortinas y aquí esta es la parte del ruedo debería ser un poquito más ancha pero la tela no me lo permitió acá corto esta tela fabulosa que es para los cojines y lo que hago es medir a ver cómo me va quedando más o menos de eso aquí vemos que está me queda perfecto solo postura y listo esta tela que está por acá es la tela que va a llevar el cover para la mesa verán qué belleza sólo le falta luz elástico arriba y abajo para dar por terminado este trabajo acá lo que estoy haciendo es pegando un zíper estilo a lo que vinimos para formar definitivamente los cojines unos le dicen sí pero el otro le dicen cremallera otro le dicen cierre en fin esto que estoy pegando acá y elegí este color porque era lo más parecido a el color que estoy usando miren cómo quedó acá no quedó perfecto pero quedó súper espectacular lo que voy a hacer ahora es voltearlo para cerrarlo en los costados y dar por terminado mi trabajito voy a hacer que el círculo me quede en la parte de abajo y así voltear el cojín cada vez que quieras sin ningún tipo de inconveniente esto que estoy pegando por acá es un sustache el cual va a quedar hermoso en este cover para los apoyabrazos esto es una forma elegante de evitar la suciedad en los apoyabrazos este cover lo puedes retirar cuantas veces quiera y lavarlo luego volverlo a colocar además de que puede cambiarlo las veces que quieran para ponerlo de acuerdo a la decoración en mi opinión esta es la parte más difícil de esta renovación aquí tendré que retirar toda la pintura de la silla ya que fue una pintura inadecuada la que le he aplicado además están en muy mal estado y tuve que atornillarla por completo más adelante le explicaré cómo si ustedes se fijan al tacto con la lija ya la pintura se cae son silla o butacas demasiado vieja y tenemos que renovarla que se vean elegantes esto fue lo que hice agregar esquineros lo cual le atornillé para poder endurecer la silla ya que estaba muy muy floja utilicé tornillos de 6 y 7 centímetros dependiendo del lugar toda la pieza por completo tiene tornillo para poder fortalecerla y que duren un tiempecito más hasta que aparezca presupuesto para nuevas sillas pero una vez terminé me di cuenta que parecen nuevas y muy costosas pobre tía carlos que ella cree que la única que puede tener cosa costosa es ella y no sabiendo que papá dio ilumina a la gente ya lo que vinimos para que hagan cosas hermosas y súper espectacular y sobre todo sin gastar ni guana y sigue volviendo al aire miren cómo se desprende la pintura alta estoy utilizando un cuchillo pero usted utilice lo que tenga a mano así sea el removedor de pintura una espátula ya ven como voy poniendo la silla y verán qué belleza de silla terminado este trabajito esa es la parte que más sigue con más silla para vehículos llamada ferrer en este instante lo que hago es tirar una capa muy fina de pintura en aerosol aerosol porque voy a retirar un poco de ella y el aerosol tiende a ser una capa muy delgada y va a ser muy fácil retirarla lo que estoy buscando con esto es que el mueble melusca tipo vintage y cualquier error o defecto pueda tener que descubrir y se vea algo vintage pero a la vez muy 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 elegante como usted podrá ver el mueble debe ser cubierto por completo pero ligeramente ya en esta parte lo que voy a hacer es pasarle la lija para dar un informe y quitar la marca de su parte frota la lija tanto como usted quiera mientras más frota menos pintura queda de la blanca y lo llevará al tono que ustedes en esta ocasión le presento la goma con la que haremos la mesa ya es costumbre de nosotros hacer esta mesa por lo cual no lo voy a presentar este es el playbook el cual vamos a utilizar en la parte de adentro con estas patas que están acá acá le estoy dando una capa de barniz plástico para proteger la pintura de aerosol que es bastante bastante delgada así luce la casa antes de que a lo que vinimos haga su transformación cortinas nuevas están siendo ya ubicada con una amarilla en el centro para agregar un poco de drama aquí está la joven que me contactó para hacerle una cosita en la casa de su suegra y el equipo de a lo que vinimos decidió irse un poquitico o un poco toco más allá miren qué belleza está quedando este show ya los cojines o almohadones de aceros están rellenos, cortinas ubicadas es el turno de cambiar la mesa para poner un estilo a lo que vinimos fácil de manejar a continuación la joven coloca algunos hermosos cojines para que la casa de su suegra luzca súper hermosa y colocamos la butaca ya envejecida colocamos ahora los apoyabrazos esto cubre el brazo harán que el mueble luzca más elegante y protegido ya en esta parte colocamos la mesa y le vamos a poner el cobre como siempre les digo una forma muy práctica de cambiar rápidamente una decoración cobre nuevo, cojines nuevo y casa nueva al instante sin gastar mucho dinero por tal razón le dimos los colores neutros a los muebles para poder cambiar los accesorios sobre la mesa son creación de ella misma para su suegra la cual aprecia y ama demasiado acá ponemos las butacas como ustedes verán le agregamos unas tachuelas para darle un aspecto más vintage aún un jarrón creado por ella misma para su amada suegra y así luce más o menos la vista de nuestra obra de hoy miren por acá todo está muy hermoso muy colorido y en cámara hazlo un poquito lo oscure apoya el brazo miren que belleza como ha quedado esto parece como de una revista por acá demuestra el envejecimiento de las butacas para llevarlo a ese aspecto vintage con las tachuelas color bronce y ajo así luce nuestra salita desde una vista panorama esta parte de acá como ustedes sabrán república dominicana clima tropical bastante caluroso necesitamos que el aire circule un poco y para ello hemos decidido sujetar las cortinas para dar una opción distinta de elegancia pero que a la vez circule el aire hemos preparado estos sujetadores de cortinas que también huele al agua este adorno es creación de ella y este cuadro también es creación de ella miren como se ve estilo sujetado esta es la vista panorámica de nuestra salita con las cortinas suelta o con la cortina amarrada como quiera esto huele a lai mi lai me lo gané y tienen que dármelo dios les bendiga